del Betis, dale botello. Pues sí, Sidro, porque es un once, como siempre decimos, de garantía, pero con un matiz que me parece al menos que redobla la apuesta ofensiva de Pellegrini. Sobre el 1-4-2-3-1, ya habitual, hoy sale en banda derecha, lo ha hecho ya alguna vez, Canales. Seguramente lo veamos partir desde ahí para, con su movimiento hacia el carrer central, generar superioridad numérica. Que Canales se desplace hacia ese restángulo amarillo que están viendo. Es para permitir en primer lugar, salida de balón, ayudando siempre a Guardado y a Guido Rodríguez. Y el segundo de los aspectos es el que se pueda prolongar en ataque Bellerín. Carrilero de larga duración para, en banda contraria, lo mismo con Alex Moreno. Pero un matiz diferente desde el punto de vista táctico. No queremos ahí que Juan Mís venga al centro a recibir el balón y a sacar el balón jugado. No, queremos que vaya, si lo hace Pellegrini, al área rival de manera vertical. Mismo componente táctico de amplitud con Alex Moreno. En definitiva, piezas que cuando se van moviendo, aparece la idea del míster chileno. Pares centrales de mucha garantía, veremos si es Andrés Guardado o Guido Rodríguez el que se mete entre los centrales para intentar igualar la superioridad numérica que después cuando veamos a la real seguramente nos plantea el míster hoy visitante. Y luego, en parte ofensiva, sobre todo la movilidad de William José. Recuerden que para que futbolistas como Juanmi, como Fekir o como Canales aparezcan por sorpresa por el carril central, el punta brasileño debe tener esa movilidad. Prácticamente el mismo criterio que se utiliza con Borgiglesia. En definitiva, es un Betis que debe tener amplitud por fuera. Si mencionamos a los laterales son buenas noticias. Debe tener igualdad numérica por dentro. Para eso Andrés Guardado, Canales y Fekir deben generar esa superioridad en el centro del campo. Y arriba, William y Juanmi. Mencionáis a los ex de la Real Sociedad. Yo me acuerdo también de otros. A lo mejor por la veteranía. Claudio Bravo. Que incluso tiene números de récord defendiendo esa portería. Y que, bueno. Analizamos ese once también de la Real Sociedad. Prácticamente igual al del Chocan del PSV. Sí, prácticamente igual. Lo decía antes, a micro cerrado con Edu. Estas variantes que ha tenido la Real Sociedad. Uno de los equipos que sobre el 4-4-2 va moviendo sus piezas. Y el otro día contra el PSV, al menos así, aunque luego lo veremos en profundidad, nos sorprende con un 4-4-2 en rombo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa parte del centro del campo acumuló muchos futbolistas, sobre todo la doble Z, Zubel de Azubimendi, el número 5 y el número 3, que en temporadas anteriores lo hemos traído aquí a colación en el informe. y por dentro también Ollar Zabal. Es decir, mucho futbolista para tocar en el centro del campo, dejando entonces a los laterales, tanto ahí en que el otro día lo hizo muy bien como Zaldúa, en la derecha, la profundidad. ¿Dónde está la principal diferencia? En los dos futbolistas de arriba. Tanto Porto el otro día como Barrenechea, hoy, atentos a este chico nominado entre los 100 mejores jóvenes de Europa al Golden Boy. Van a tener carril, van a tener mucha verticalidad, mucha profundidad. En definitiva, ¿en qué puede afectar esto al Betis? Que no hay un futbolista que sujeta a los dos centrales. Por lo tanto, muchos centrocampismos, partido vital para nuestro doble pivote defensivo. Las ayudas deben ser constantes, Isidro. Gracias, Botello.